En el corazón del Evangelio encontramos un llamado hermoso y retador, el llamado a la santidad. No es solo para algunos especiales, es un camino para todos. Dios nos creó para una vida plena, una vida que se completa en la santidad. Es un viaje de transformación, de ser la mejor versión de nosotros mismos, reflejando el amor y la gracia de Dios en todo. Este llamado resuena por siempre, invitando a cada alma a abrazar la santidad como un regalo. No importa nuestro pasado, nuestro trabajo o nuestra posición, todos estamos invitados a esta aventura. Dios no ve nuestros límites, Él ve nuestro potencial, la grandeza escondida en cada corazón. La santidad no se trata de hacer cosas extraordinarias o tener poderes, se trata de vivir con un amor extraordinario. Se trata de llenar cada momento, cada encuentro, con la presencia de Dios, dejando que su amor brille a través de nosotros e ilumine el mundo. La santidad está en lo cotidiano, en los momentos que a veces no notamos. Está en la sonrisa que le damos a un desconocido, en la mano que le tendemos a quien necesita ayuda, en el perdón que damos a quienes nos han lastimado. Son estos pequeños actos de amor, hechos con un gran corazón, los que nos acercan a la santidad. No necesitamos buscar grandes acciones. Nuestra misión de ser santos se vive en las cosas pequeñas, en hacer bien nuestro trabajo, en cómo amamos y servimos a quienes nos rodean. Es en la cocina, en el trabajo, en la casa, en la comunidad donde encontramos muchas oportunidades para ser santos. Cada encuentro, por pequeño que sea, puede ser un encuentro sagrado. Cuando tratamos a los demás con respeto, compasión y comprensión, reflejamos el amor de Dios al mundo. No subestimemos el poder de nuestras acciones para traer luz y esperanza a quienes nos rodean. Para guiarnos en este camino a la santidad, miramos a Jesús, nuestro ejemplo perfecto. Él, siendo Dios, se hizo humilde, como un servidor. Vivió una vida sencilla, llena de amor y compasión por todos, especialmente los pobres, los enfermos y los olvidados. Jesús no vino para que los sirvieran, sino para servir. Lavó los pies de sus discípulos, enseñándonos la humildad y el servicio. Nos enseñó a amar a nuestros enemigos, a orar por quienes nos hacen daño y a poner las necesidades de los demás antes que las nuestras. En la vida de Jesús, vemos que la santidad no se trata de poder o fama, sino de amor, humildad y servicio. Se trata de olvidarnos de nosotros mismos para que Dios nos llene con su gracia y amor y compartir ese amor. El camino a la santidad no siempre es fácil. Habrá momentos de duda, de lucha, de tropiezos, pero no debemos desanimarnos. Dios nos conoce, conoce nuestros corazones y nos ama sin importar nada, incluso con nuestras imperfecciones. Lo importante es levantarnos cada vez que caemos, pedirle perdón y dejar que su gracia nos transforme. No se trata de ser perfectos, sino de ser humildes, reconocer nuestras debilidades y confiar en la misericordia y el amor de Dios. En nuestras debilidades, la gracia de Dios se muestra con más fuerza. Es a través de nuestras luchas y caídas que aprendemos la humildad, a depender de Dios y la profundidad de su amor. Cada paso en este camino, aunque sea difícil, nos acerca a la santidad.